Un encuentro entre representantes del gobierno regional y el mundo agrícola maulino fue encabezado por el delegado presidencial para los recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, en la Casa Central de la Universidad de Talca. Su objetivo fue la construcción de una propuesta destinada a enfrentar la emergencia por la escasez de agua y el manejo adecuado del recurso en el mediano y largo plazo. Lo que nosotros queremos es hacer una convocatoria a todos los centros académicos para que nos puedan mostrar cómo ellos han avanzado en soluciones muy efectivas que pueden implementarse en el muy corto plazo. Son tecnologías innovadoras, modernas, de bajo costo. El delegado presidencial indicó que existe un plazo de dos semanas fijado por la presidenta Michelle Bachelet para plantear una propuesta sobre soluciones de emergencia, pero al mismo tiempo hay que ir definiendo medidas de mediano y largo plazo. En tal sentido, el Centro de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca lleva 12 años trabajando en esta línea. Además, yo creo que la universidad, a partir de la Facultad de Ingeniería Forestal principalmente y de otras facultades que se han ido sumando, está tomando cada vez más en consideración lo que significan los recursos hídricos y su valoración en términos de tiempo y espacio para la región, pero también para el país. La mirada que hay que tener aquí es una mirada racional. Lo que hay que hacer con el recurso hídrico, así como en todo el resto de lo que afecta a la producción, tiene que ser desde el punto de vista de la ciencia y de la racionalidad. Y obviamente la universidad ahí tiene una tremenda capacidad de gestión, tiene profesionales adecuados, tiene la Escuela de Agronomía Universitaria que me parece que tiene mucho que decir al respecto, así que me parece evidente. Es lo que se esperaba. Más de 40 personas, entre dirigentes de los agricultores, de los regantes, agroindustrias, profesionales y académicos participaron en este encuentro en el que el Intendente del Maule, Hugo Veloso, asumió la presidencia de la Mesa Regional del Agua.